Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del Banco de Venezuela, donde te enseñaré a afiliarte al servicio de pago móvil de esta entidad financiera. ¿Te interesa? Entonces tienes que ver este video hasta el final. Para afiliarte al servicio de pago móvil, tenemos que iniciar sesión en BDB en línea personas con nuestro usuario y contraseña. Dentro del sistema, vamos a ir a esta sección que dice solicitudes, fijamos el cursor sobre esta opción de afiliación banca celular y hacemos clic en pago clave. Aquí tenemos que elegir esta opción de afiliación, bajamos y aceptamos los términos y condiciones de uso del servicio y hacemos clic en continuar. En esta sección se mostrará el número de teléfono registrado en el banco, elegimos el número de cuenta que vamos a afiliar al servicio y establecemos el monto máximo diario de pagos. Yo elegiré el monto límite por defecto. Luego tenemos que elegir el método de autenticación para poder validar esta operación. Como puedes ver, podemos elegir entre la tarjeta de coordenadas y un código de validación enviado a nuestro número de teléfono. Yo seleccionaré la opción del código por mensaje de texto y procedemos a dar clic sobre continuar. Verificamos la información y hacemos clic sobre confirmar. Ahora solo tenemos que ingresar el código de validación o las coordenadas solicitadas y hacemos clic sobre continuar. Como puedes ver, la afiliación al servicio de pago móvil se ha realizado exitosamente. Ahora solo tenemos que hacer clic sobre continuar y listo. De esta manera ya podrás enviar y recibir pagos a través de este servicio. Sin embargo, recuerda que para que una transacción por pago móvil se acredite de manera exitosa, es importante que ambas partes se encuentren afiliadas a este servicio en su respectiva entidad bancaria. Recuerda que si tienes dudas o sugerencias, puedes dejarlas en la cajita de comentarios. Además, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido informativo como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!